¿Qué es el fallo de Rante? Para los testimoniantes, para quienes han acompañado a los familiares, a la Organización de Derecho Humano, porque después de 40 años deja libertad y absorbe a una importante cantidad de perpetradores, absorbe casi 60 gente y a los pocos que establece responsabilidad les rebaja las penas y los deja con penas que en definitiva van a cumplir la libertad. Y la fundamentación de esa absolución tiene que ver que ocupaban, tenían baja graduación en el momento de los hechos y que ejecutaban actos que a juicio de la corte no constituían delito, como por ejemplo custodiar a personas detenidas por la DIN, es decir, personas que estaban secuestradas, que posteriormente desaparecieron, las personas que las mantenían encerradas, que les impedían obtener su libertad, a juicio de la corte eso no es un delito. El fallo lo que hace es absorber de responsabilidad a una serie de personas que intervinieron directamente en los secuestros, especialmente en el encierro, en mantener a las víctimas privadas de libertad, que es lo que castiga el delito de secuestro, y dice que no son responsables porque no las detuvieron o no las hicieron desaparecer, dando a entender que el delito solo significa detener el momento de la prensión y el momento de la desaparición. Y todo lo que ocurre entre medio no es delito y eso es falso. Primero que nada estas causas son muy antiguas, empezaron con distintas iniciativas de diversos familiares y también de ex prisioneras y prisioneros políticos que desde los primeros años empezaron a declarar por sus compañeros. Y esta causa tiene una característica especial que es que en el año 75 se produce lo que se llamó y se conoció después como Operación Colombo, lista de los 119, que es como una especie de parte de guerra que hace la DINA, que es la publicación en Argentina y en Brasil del Estado con 119 personas, todos ellos detenidos y desaparecidos por la DINA, y los hace aparecer como muertos en el extranjero por rencillas internas o por enfrentamientos con autoridades en Santa. Por lo tanto, eso generó la primera huelga de hambre, de la cual hay registro, que fue la huelga de hambre de los presos políticos en Cuchuncabí, y que ellos decían, bueno, nosotros estuvimos con nuestros compañeros en los recintos, los vimos vivos y no pueden decir que fueron asesinados en el extranjero, o que se mataron entre ellos, en este famoso y horroroso titular exterminado como ratones. Por lo tanto, es una causa que se inició desde cuando recién ocurrieron los hechos, y finalmente todas esas causas terminaron siendo sobreseguidas por la justicia militar, hubieron nuevos intentos en los años 90 de algunos familiares por poner querella, pero los ministros fueron separando distintos cuadernos con víctimas individuales, porque había una tendencia de los jueces a investigar las causas por separado. Sin embargo, se logró que 16 víctimas permanecieran unidas en lo que se llamó el cuaderno principal o el cuaderno AEDO, y este cuaderno AEDO o cuaderno principal es la sentencia que hoy día estamos comentando. Por lo tanto, los agentes que están aquí, que en esta causa parecen condenados con penas menores, o que son absoltos, fueron juzgados por múltiples crímenes, por muchos detenidos y detenidas desaparecidas, y además que pasaron por los distintos recintos de detención y tortura de la Dirección de Inteligencia Nacional. Por lo tanto, también es un retroceso en el sentido de entender que estamos frente a delitos de lesa humanidad y que estos delitos de lesa humanidad no son delitos comunes en que hay un autor y una víctima. Aquí hubo muchas víctimas porque fue una práctica sistemática de eliminación de militantes de izquierda, y por otra parte que estos delitos no eran realizados simplemente por una banda de malhechores, sino que eran un aparato realizado con los recursos del Estado, con muchísimos agentes, y que además podían actuar al margen de toda la legalidad y completa impunidad en la época. Lo horroroso es que a 40 años esa impunidad se mantiene. Es un fallo que es muy duro para los familiares, que es un fallo que retrocede lo que se ha avanzado en los últimos años, y que es un fallo que lo que hace es establecer impunidad. Por una parte nos encontramos que hay una serie de agentes que tienen una activa participación en los hechos y que están fallecidos, por lo tanto son sobreseguidos, o se supone que se dicte su sobreseguimiento porque es lo que el derecho corresponde. Y hay una cantidad de agentes importantes que, algunos pocos, fallecieron en prisión, pero que también hay otros tantos que fallecieron sin nunca haber enfrentado a la justicia. Y por otra parte, muchas madres que fueron integrantes de la agrupación de familia detenidos desaparecidos, que tuvieron una activa lucha en la búsqueda de sus hijos y sus hijas detenidos desaparecidos, han fallecido, en el sentido que quedan pocas madres que están vivas. Muchos de los familiares han fallecido en el camino y fallecieron esperando justicia y no tuvieron justicia. Por lo tanto, creo que después de tantos años de lucha es un golpe muy duro. Tenemos 15 días de la fecha del fallo para presentar recursos de casación. Es un camino que estoy segura de que creo que nos va a ir bien, que vamos a poder revocar el fallo, pero que no es un camino fácil. Es muy posible que pase mucho tiempo antes que pueda verse este caso y en el camino sigamos enfrentando a la pérdida de familiares y de creyentes, así como a la muerte de perpetradores que mueran en la impunidad. ¡Gracias!